Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual veremos si nuestro sistema operativo en Windows 10 es de 64 bytes o de 32 bytes Bien, para saber de cuántos bytes es nuestro sistema operativo en Windows 10 simplemente debemos de oprimir las teclas Windows, pausa y nos saldrá esta ventana en llegado caso que no encuentren la tecla pausa van a dar clic en esta carpeta que aparece en la parte de abajo explorador de archivos, vamos a dar doble clic y vamos a buscar la opción que dice este equipo o mi PC vamos a dar clic derecho, propiedades y nos saldrá la misma ventana entonces nos vamos a ir a especificaciones del dispositivo y vamos a buscar tipo de sistema operativo entonces en mi caso me dice que tengo sistema operativo de 64 bytes si su sistema operativo es de 32 bytes obviamente le saldrá 32 bytes o 86 bytes y con estos simples pasos ya saben que sistema operativo tiene si es de 64 bytes o de 32 bytes bien amigos, muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao, chao amigos chao, 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 chao chao, 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 chao ¡Gracias!